hola chicos qué tal bueno antes de empezar el vídeo les quiero comentar que tenemos activado el botón de super gracias si tú quieres ayudarme de forma económica y te gustó el vídeo obviamente puedes darle acá donde sale el corazón que salen prácticamente todos los vídeos míos de hasta acá y acá salen los montos tenemos desde 500 pesos chilenos que son medio dólar hasta 250 mil chilenos ya que eso es una barbaridad y bueno ya si no quieres no pasa nada apóyame con un like por favor y comparte que eso es gratis y me ayudaría un montón de igual manera ya chicos cuídense un gran abrazo gracias por el apoyo y I love you x y y y y y y De acuerdo, peleemos bien Ya no puedo esperar más para pelear ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¡Aquí es Troll! ¡Aquí es Troll! ¡Que comience el combate! ¡Aaah! 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 ¡Cobarde! ¡Yo ganaré! ¡Aaah! 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 ¡Cobarco! ¡Cobarco! ¿Dónde está? ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Ahí está! Por supuesto que yo no busco la paz de este planeta ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Te hice esperar? ¿No? ¡Vavola ahora! ¡Van! ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de finalizar nuestra batalla! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto que yo no busco la paz de ¡No es imposible! No es imposible ¡Suscríbete al canal! 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 Eres muy débil